Piense que aún es una parásito por ella más Y me quita la sombra a cada sol Y me promesa en viento, la vida me debo Y me he ido a volar a un enciente infinito Lynn's The Remelé Los Lame Jng La Toda Aunque Toda 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 Vamos Vamos a mí ah 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Suscríbete al canal!